de la defensa del contribuyente de la PRODECON. ¿Cómo ha ido el trabajo con los contribuyentes? ¿Han tenido dudas? ¿Han entregado su declaración fiscal a tiempo? Sí, fíjate que nos ha ido muy bien, Rodrigo. Te comento que recién ratificaron a mi jefa, la licenciada Diana Bernal, ladrón de Guevara, por unanimidad en el Senado de la República, por el gran trabajo que ha venido desarrollando. Para nosotros es un orgullo tener una persona tan responsable en ese sentido, que le ha dado resultados a muchos miles de gentes en este país y que nosotros en las delegaciones estatales replicamos el gran esfuerzo. Y esto nos ha llevado a atender ya más de 3200 contribuyentes, de los cuales más del 85% de la gente ha salido satisfecha de los servicios que le proporcionamos. ¿Cuáles han sido esos servicios que le han proporcionado y que la gente se le satisfecha? Primero, la asesoría. Hemos hecho un trabajo enorme por hacer cultura contributiva. Cada vez notamos que la gente declara por su cuenta, lleva un control más estrecho de lo que representa la cuestión fiscal. Y eso nos da mucho gusto porque antes mucha gente que no se sentía obligada a llevar el control fiscal, ahora acudiendo con la PRODECON se ha dado cuenta que puede tener un control y que además nosotros les estamos enseñando a cómo llevarlo de manera gratuita. Pero al mismo tiempo, aquellas personas que se han quejado por alguna situación con las autoridades fiscalizadoras, que en este caso el SAT, el Seguro Social, Infonavit, Conagua, incluso la Administración de Rentas en Michoacán, pues prácticamente el poco más del 85% de la gente ha salido con una queja resuelta a su favor. Entonces, para nosotros ha significado un gran esfuerzo. Y hoy en día el tema también de los acuerdos conclusivos nos ha resultado también muy grato porque ahora sí aquel que es revisado fiscalmente por la autoridad a través de auditoría o revisión de gabinete, etcétera, sabe que se puede apegar con nosotros a un acuerdo conclusivo y llegar, como su nombre lo dice, a un acuerdo con las partes fiscalizadoras, con el SAT, el Seguro Social, etcétera. ¿Se establecen plazos en este caso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los...? Sí, miren, el acuerdo conclusivo, en cuanto nos lo solicita el contribuyente, nosotros en máximo dos horas suspendemos los plazos de la autoridad para que expongamos, según lo que nos pide el contribuyente, resolver los errores y emociones en los que el contribuyente no está de acuerdo. Por ejemplo, ya hubo una calificación de la autoridad, ya le dijo, no declaraste esto, faltó aquello, no pagabas esto, etcétera, y el contribuyente ahora sí tiene quien lo defienda desde el punto de vista de que, pues como no, aquí están las pruebas, PRODECON puedes intervenir conmigo para resolver esta situación y con mucho gusto lo hacemos, de tal suerte que, si es necesario, sentamos en mesas de trabajo a las dos partes, al contribuyente y a la autoridad fiscal, para que tarde o temprano se diriman diferencias y a partir de ahí se llegue a un gran acuerdo que es inatacable y es inapelable. Muy bien. Soy infante delegado de la PRODECON en Michoacán. ¿Dónde podemos encontrar la PRODECON? Sí. Fíjate que, Rodrigo, estamos en el centro, en el centro de la ciudad, a un costado del Templo de la Merced, en Avenida Madero 630, y ahí, pues llevamos todos los asuntos de manera directa, la atención es al público de manera directa, pero también el 40% casi de los asuntos los llevamos por correo electrónico. Es decir, la Procuraduría, uno de los grandes logros es no burocraticen a la Procuraduría, hagan ágil esto, de tal suerte que si la gente nos escribe por correo electrónico a delegacionmichoacan.com.mx, nosotros de ahí empezamos la atención. Muy bien. Y puede estar en Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Apatzingar, donde quiera. Solo necesitan tener una cuenta de correo, mandarlo a la dirección que nos acabas de dar, e inmediatamente comienza la atención. Desde ahí empieza la atención, nosotros les hablamos, investigamos más sobre el tema, si es necesario pedirles que nos escaneen algunos documentos, nos los envían. El chiste es darle agilidad a las necesidades y los servicios que nos solicita el contribuyente. Soy infante, delegado de la Prodeconia de Michoacán, gracias por estos minutos para SM Noticias. Gracias a ti, Rodrigo, y un abrazo para toda la gente que trabaja aquí en el sistema michoacán. Gracias. Buenas noches.